¡Suscríbete al canal! Para que conozcan del candidato, sus particularidades. Usted le dice Morrusco, cuéntame un poquito de eso de Morrusco. Usted me dice que no hay problema porque sí lo conocen más en su pueblo. Bueno, Morrusco es un nombre que me dio mi mamá. ¿Por qué? Pequeño me quemé. Tuve quemaduras bastante en el cuerpo, entonces ese querer de mamá, de pechichona con uno, y querer curarlo más que las medicinas. Empezó a decirme Turrusco, Churrusco, y como que le cuadró más llamarme Morrusco, Morrusquito. Y así me conocen en mi pueblo. Y más que por el nombre de Oscar, porque mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y quién es Oscar? La juventud de hoy en día, pues que no tuve la oportunidad de crecer con ellos. Y entonces, cariñosamente, pues no me fastidia. Y antes, pues, me hace recordar mucho de dónde vengo y quién es mi mamá. ¿El cariño de su mamá? Claro, obviamente. ¿Y Oscar estás con quiénes? O sea, ¿qué hace, a qué se dedica? A ver, yo vengo de un barrio obrero y una cuadra que le llaman Calle Caliente. ¿De Bugalarande? De Bugalarande. Y, pues, de gente popular. Me crecí ahí y, pues, mi vida ha sido de trabajo. A la edad de 15 años entré a trabajar por primera vez a la Nesclé, con un acuerdo que en ese entonces se hizo con el sindicato y la empresa y, lógicamente, con permiso familiar para poder, por ser menor de edad. Y así terminé trabajando semanas en las tardes y estudiando en la mañana, terminé mi bachillerato. Después, fui patrocinado por la misma Nesclé, Alcena, en el año 78 y obtuve el título de electromecánico y continué trabajando con Nesclé alrededor de 29 años. En esos 29 años fue de gran formación para mí estar en el sindicato. Porque ahí aprendí la situación social. Porque alrededor del sindicato se crearon procesos y se tienen construcciones de barrios en la cual nosotros participamos. Se tiene la construcción de colegios. Nosotros somos un sindicato nacional. O sea, ¿sindicalista? Sí, yo fui directivo nacional. Fui directivo nacional de Sinaltrenal. Y también fui directivo local. Y para presentarle a la comunidad, pues, la construcción de tres barrios en Bugalagrande. La conformación del colegio cooperativo. ¿Usted lideró todos los procesos? Fuimos participantes. Dentro de eso fuimos muchos. Hoy muchos no están. Uno de nuestros líderes fue, Héctor Daniel, recordado por hoy en día, pues, no está con nosotros. ¿Y Héctor Daniel Luceche? Usted, Daniel Luceche, Verón. Un querido, muy reconocido. Sí. Le decían el pájaro, ¿no? Le decían el pájaro. Aprendimos mucho de él. Y eso se trasladó todo eso a las diferentes seccionales que nosotros teníamos a nivel nacional. Entonces, hoy en día, pues, esos colegios funcionan. Al servicio, inicialmente, fueron centros de capacitación para trabajadores. Porque en la época que yo con ESCLE, los trabajadores, muchos no sabían ni firmar, ni leer. Entonces, el sindicato se preocupó por la preparación de los obreros. Y eso fue avanzando hasta que, pues, ya llegaron los hijos nuestros. Entonces, se formaban los kinder y los pre-kinder. Y después fuimos avanzando en el tema educativo. Y logramos tener, como hoy, pues, colegios, toda la línea pre-escolar, primaria, secundaria. Así es. Y nos quedamos un poquito en lo tecnológico, que era una de las ideas que nosotros tuviéramos una universidad obrera. Alrededor de eso, también, pues, el trabajo campesino, que vinculaba a la lucha sindical. Era un entorno que nos permitió conocer muchas realidades. ¿Cuánto año estuvo usted de sindicalista? Yo, hasta el 2002, estuve vinculado a la empresa ESCLE. ¿Jubilado? No, todavía no. Fui expedido en el 2002 en un pliego de peticiones. Ya. En un paro que declaró en corto gubernio con el Ministerio del Trabajo, que después logramos demostrar la ilegalidad. Pero ya había transcurrido, como todo, la justicia aquí se demora. Y, igual, eso quedó para la historia, como quedan muchos. Y, entonces, ese entorno me ha ayudado mucho a aprender de la gente, ¿no? Estar con la gente. Y, después de eso, estando trabajando, inicié estudios universitarios. Y terminé en la Universidad Autónoma de Colombia. ¿De abogado, no? Soy abogado. Y, a eso, ahorita, parte de la tía mía es litigar. ¿Y por qué está la política? O sea, de todo ese conocimiento del sindicalismo, ¿le nació ese deseo de ser política? Sí, yo creo que el sindicalismo es una escuela. Total. Y, algunos nos quedamos, otros seguimos, porque ahí se aprenden ideales, ¿no? Ideales que, entre servicio, igual, dentro de la formación sindical, se adquieren muchas cosas que nos permiten ver realidades para transformar. y estar hoy de candidato, pues, es cómo aplico todo ese conocimiento alrededor de más de 29 años en el sindicalismo. Claro. Ese conocimiento le permitió se acercarse a la parte social. Mire, usted nos habla de procesos de transformación importantes que se vivieron, en los que usted hizo parte, allá en Búgala Grande. ¿Qué tiene Búgala Grande hoy? ¿Qué cree usted que le hace falta? ¿Y por qué, por lo cual usted trabajaría siendo alcalde? A ver, Búgala Grande tiene un problema de desarrollo económico. ¿Se ha quedado? Sí, yo le he llamado que se quedó en la historia. Y eso hace que muchos jóvenes y niños y niñas que logran llegar a un nivel educativo tengan que irse a buscar otro porvenir, ya sea aquí en Colombia o cercano a Cali, a Pereira, a Armenia, a Bogotá. ¿Y por qué? Porque es que no hay fuentes de trabajo. Es que todo quedó girando en torno a la multinacional, que allí, y de pronto se, sí, lo que usted dice, se quedaron ahí en la historia, ¿no? Y si nosotros vemos hoy la realidad hoy, la mayoría de los trabajadores que hay en Esclé no son de Búgala Grande. Hay mucha gente de Tuluá y de alrededor, ¿no? Y eso, pues, tiene una explicación. Las luchas sindicales en esos años anteriores fue rodeado por las familias de los trabajadores. Sindicato y familia eran una sola cosa. Era una fuerza. Entonces, las empresas, primero, no quieren los sindicatos. Y segundo, menos que haya un pueblo alrededor de un sindicato. Entonces, eso también son políticas de las empresas, ya como diezmar, la lucha de los trabajadores. Y que hay que entender, como manifestamos en ese entonces, que uno tiene que saber a quién le pide. Y no es lo mismo pedirle a una lechería de un ciudadano común y corriente que pedirle a una transnacional, que es la primera en alimentos del mundo. Y que las ganancias son grandísimas. Nosotros logramos avanzar tanto en el estudio económico que los pliegos anteriormente eran de seis meses, siete meses. Y con los estudios dijimos, nos vamos a pedir cosas que puedan lograrse conseguir menos tiempo y demostrarle a la empresa que nos hemos preparado en el estudio económico de ella para que ella en la mesa de negociación no nos demoremos siete meses. Y así logramos ir cerrando la brecha y diciendo a la empresa, sabemos la economía, sabemos la ganancia, sabemos tanto, entonces denos tanto. ¿Qué quiere hacer usted como, si llegase al alcalde de Bugalagrande, ¿qué quiere hacer por Bugalagrande para que salga de ese retroceso económico o más bien de ese estancamiento económico que usted dice que tiene? Mira, dentro del programa de gobierno nosotros tenemos un eje que es la productividad. Y productividad tiene que ver con tener una infraestructura que nos permita tener bases económicas en los renglones, ya sea agrarios, ya sea industriales y sobre todo de formación técnica para la población. Es decir, una oportunidad es que en otras partes la tienen porque Bugalagrande no las puede tener y con los recursos que se tienen, que no es un presupuesto tan bajito para la cantidad de población que está alrededor de 30 mil millones de pesos fuera de otros dineros que pueden entrar por regalías, gestiones a nivel nacional e internacional que se pueden hacer para que Bugalagrande tenga por lo menos un parque industrial, que tenga unas vías hacia la zona rural que permita al campesinado. Primero, que se mantenga en su entorno, que no emigre. Si nosotros miramos hacia la parte urbana, hacia el río Cauca, ya hay un fomento agroindustrial de la caña, donde hay un sector cañero que no se va a desprender de la producción de la caña. Habría que hacer unos acuerdos con estos empresarios de decir hacia ese lado qué podemos hacer y cómo podemos abrir vías para conectar la parte alterna que va por el río Cauca, que va hacia Buenaventura. Esa es una oportunidad concertando con ellos y que ayudan a incentivar a que Bugalagrande sea más productiva y con otros sectores que no sea solamente la caña. Y hacia la parte de la cordillera central, que es la parte donde están los corrimientos de Chorreras de Islán, Galicia, la Paila Riva, que cuando la carretera, o sea, Bogotá, era por ahí, había un desarrollo comercial y todo. Hoy en día usted pasa por ahí y son pueblos muertos. Entonces, ¿cómo logramos hacer que ese territorio vuelva a tener una oportunidad económica que la gente que vive ahí tenga una oportunidad de tener unas condiciones dignas en vivienda, de saneamiento básico, que la salud no tenga que correr por un lado y por el otro que tenga, es decir, unos puestos de salud dotados, unas escuelas dotadas que a los niños les dé ganas de ir a estudiar, que la tecnología llegue a las escuelas. Eso permite primero el desarrollo económico y segundo, desarrollo humano. Claro. Y el programa de nosotros tiene que ver con eso. Primero la persona. El ser humano. El desarrollo humano es fundamental para cualquier sociedad que quiera salir adelante. Y si nos vamos allá, es decir, los campesinos, evitar la intermediación en lo mínimo, ¿sí? Ya, con la participación de ellos mismos, asociándose. ¿Sí? La experiencia nuestra en lo social es lo organizativo también. Sí. Es decir, quitar ese individualismo de que sálvese quien se pueda. Ajá. Es mirar que, y enseñarle a la gente que es más fácil estar unidos, ¿sí? Que estar... ¿Divididos? Solo. Ajá. Porque es que le cuesta a usted trabajo en muchos años salir adelante en un proyecto empresarial, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Es más fácil que una sociedad comercialice que un individuo y en el capital que unas empresas quieren comer las otras. Entonces, eso le debe mostrar al campesino, al empresario normalito, al que va por la calle de que solo no puede. Oiga, escuchándolo hablar, disculpe que lo interrumpa, me deja la sensación de que usted es un digno representante de Colombia Humana, del Polo, de la UPA, ni te a ver se identifica con esos principios, ¿no? De los partidos. Sí, mira, cuando se creó el pueblo democrático yo fui uno de los fundadores y el pueblo democrático se crea con un poco de principios cuyos objetivos son cómo sacar a Colombia adelante y ahí me he mantenido hasta hoy. ¿Sí? Y vimos como en esos principios que como trabajadores nosotros tenemos cabida. Ajá. Entonces, decimos nosotros con toda la división que se ha ocurrido en todos estos años de vida del pueblo es que debemos fortalecerlo. Ajá. ¿Ya? Y no solamente al polo sino a esos movimientos alternativos. Que están representando en este caso la base, la clase trabajadora, los sindicalistas, que es lo que usted está representando en este momento en Bugalagrande. ¿Y qué tal la acogida? ¿Sí tiene bastante digamos respaldo, gente, fuerza para llegar a la alcaldía? Mira, nosotros le apostamos a ganar. Ajá. Le apostamos a que a que hacer una política diferente. ¿Sí? Y nosotros creemos que hay una nueva forma de hacer política. Ajá. Y no es ofreciendo cosas que no se pueden hacer. Prometiendo. Sí, porque y eso es una de las partes que históricamente nosotros hemos combatido. Que anteriormente hoy se llama corrupción. Anteriormente no, la gente no hablaba de la corrupción. Entonces, anteriormente de hoy en día todavía se da. ¿Sí? Pero las promesas las han maquillado de tal forma que mantienen esa parte de cultural política de mantenerse en el poder ¿Sí? Es la corrupción ha jugado un papel muy importante. Y otro tema en este caso don Oscar sería también digamos la fuerza política tradicional la maquinaria. Es un secreto que en todas las poblaciones en todo Colombia existen ya como esos dirigentes tradicionales que ponen su maquinaria. ¿Cómo llegó usted a romper con esa maquinaria allí en Bugalagrande? Mira, yo llegó a Bugalagrande nuevamente hace dos años y con un proyecto que le logramos arrancar con las luchas campesinas que se hubo en el 2003, 2014 y 2015 y en cinco municipios aquí en el Valle y entonces empiezo a darme cuenta de unas realidades administrativas y más por el decir de la gente porque de mi parte decir que Juliano robó Penecejo robó se adueñó se apoderó entraría en el juego de ellos mismos. Sí, claro. Sí. Y yo le digo a la gente ustedes tienen la oportunidad ¿ya? De todo ese ese querer de cambio en mi persona no, no el la historia cobrará a ¿a cada quien? a lo que hicieron pero la historia también les puede cobrar a ustedes repetir y mal porque es un comentario Es conciencia ciudadana es lo que han ido hablando de sensibilizar a que la gente debe pensar en algo diferente no lo mismo por la promesa o por la daida Y entonces por ejemplo en en la gesta que hay ahorita de de competencia hacia la alcaldía pues el único que está por fuera de todo lo que ha sido la administración municipal por muchos años somos nosotros Es Oscar Tascón Abadía Morrusco Y y el eslogan pues tiene que ver con el querer de la gente que es contra la corrupción y por eso le hemos dicho cero corrupción garantiza la inversión porque sin corrupción es posible una inversión y que Buragandés salga un poco de ese atraso económico social que tiene ¿Cómo lograr hacer que las empresas que no solamente de la transnacional que está allí sino muchas otras lleguen a Bugalagrande ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo generaría o cómo quiere generar ese crecimiento económico de Bugalagrande? Yo creo que hay que hacer mucho lobby ¿Gestión? Sí hay que hacer y generar un plan de oportunidades para el mediano el pequeño y el y el grande empresario ¿Sí? Bugalagrande está situado estratégicamente en el centro del valle cercano a un puerto cercano a los aeropuertos ¿Ya? Les permite si hacemos un una apertura a partir también de los mismos concejales de la misma administración que traje conjuntamente y no pensar en ellos sino que pensar en la gente Sí y lógicamente pues eso tiene que ver con mirar que no se deteriore las entradas fiscales a Bugalagrande pero mirar qué oportunidades fiscales se le dan a los a los que puedan y podamos enamorar para que digan Bugalagrande es una oportunidad territorial ¿Sí? Con todas las bondades que hay porque hay servicios públicos desde Bugalagrande tiene una cosa que es cómodo Sí eso se da muy agradable Claro Ya a la gente le gusta ir a Bugalagrande porque tiene acceso a todo nos falta ¿Sí? Fortalecer muchas cosas para que vivamos felices que tengamos bienestar ¿Y eso le daría empleo además la parte de crecimiento económico y desarrollo? Lógicamente y eso permite por una parte que nuestros hijos que hay muchos profesionales en Bugalagrande por fuera y los que están saliendo están ya mirando por donde se van entonces si nosotros logramos ¿Sí? en conjunto con la administración y la comunidad entender que todo el mundo tiene que aportar Claro y que regresen a producir también en su tierra y que eso es posible que regresen porque hay gente muy preparadas que pueden aportarle a Bugalagrande yo he conversado con muchos amigos profesionales y le digo y usted está ¿por qué no le aportan la Bugalagrande? Y entonces ¿Y los jóvenes también le están respaldando? Ahí sí hay muchos pero le pregunto porque usted ofrece como una alternativa usted mismo lo ha dicho diferente entonces digamos que a eso le gustan muchos jóvenes que no votan y que de pronto están pensando votar por alguien y hay una alternativa y hay una cosa que por ejemplo hablando de jóvenes es que la falta de oportunidades también en Bugalagrande nos está trayendo otro problema es cuando nosotros nos levantamos en vacaciones diciembre a mitad de año nos íbamos a coger algodón a limpiar soya maíz lo que fuera y eso forma a la gente hoy en día no hay esta oportunidad porque miramos para toda la vida escaña los cultivos tradicionales de pan coger donde nos ocupamos nosotros el algodón la soya el maíz eso no existe claro entonces nosotros teníamos otra mirada y nos formamos en el trabajo hoy en día hay un problema de los niños y niñas adolescentes en la rumba en la esquina y detrás de la esquina la rumba viene el narcotráfico y la inseguridad y el robo la delincuencia todo lo que genera y entonces esa falta de oportunidades laborales que tiene su base económica deficiente hay otra cosa que se manifiesta es por ejemplo yo no he visto tanto al que he caminado es la cantidad de vendedores de rifas mira yo les compro mucho su empleo ¿no? si y es una una un renglón de la economía que no beneficia a la comunidad ¿si? y entonces decía ¿cómo hacer con esos vendedores? ¿por qué tanto alrededor el año pasado había una reunión con la gobernadora y pues hay inconformidad como hay en muchas parques hay un plan nacional de acabar con esa porque es una economía subterránea que hay en los pueblos bueno don Oscar se nos va acabando el tiempo con usted yo quiero que redondemos en estos últimos segunditos sus principales propuestas y por qué votar por Oscar Tascón Abadía a la Alcaldía Bugalagrande por el Polo Colombia Humana y UPE mira yo quiero poner en práctica mi conocimiento social a través de muchos años la especialidad que hice en España que tiene que ver con esto de territorio planificación territorial y desarrollo local ¿si? por eso hablo de esta forma si hay un hombre con conocimiento y causa porque no solo lo ha vivido sino que también lo ha estudiado y creo que todo ese factor humano como lo ponemos a jugar ¿si? para que Bugalagrande sea lo que debe ser y sobre todo pues que conmigo están seguros de que un peso que haya un peso que se invierte y para donde es la necesidad fundamental que permita que nuestro plan de gobierno se desarrolle y pueda quedar para las futuras administraciones porque es que en Colombia tenemos ese problema aquí no hay continuidad ya sea que el liberal el conservador y entre uno izquierda entonces trata de hacer sus cosas desconociendo muchas cosas de pronto bueno exactamente eso atrasa no solamente a Bugalagrande sino aquí a Colombia cada quien quiere dejar como como una marca ¿si? entonces nosotros decimos no hagamos unas cosas y vendamos la idea que el que venga dice esto hizo bien y podamos que Bugalagrande sea la que se beneficie no el candidato no el alcalde si de la población pues don Oscar Tascuna Badía muchas gracias por acompañarnos y gente con vos nos parece pues interesante poder conocer otros puntos de vista y sobre todo este deseo de que su población salga adelante además un saludo para Anteú Bugalagrande que es muy querida y que sigue mucho también CNS Televiproducciones gracias por acompañarnos muy amable a usted por la invitación y pues aspirando a que esas realidades que estamos mostrando se puedan ver en las urnas del 27 votando por Oscar Tascón así es son Oscar Tascón Morrusco más conocido como Morrusco y lo tienen pues para que lo tengan como una opción a la alcaldía de Bugalagrande el próximo 27 gracias por acompañarnos gracias a todos nuestros televidentes les decimos muchas gracias sigan en sintonía de CNS Televiproducciones recuerden que mañana a las 7 y media estaremos nuevamente aquí en vivo en directo y por supuesto recuerden que a la 1 de la tarde tendremos CNS Noticias sigan con la programación yo soy Susi Patiño les decido muchas gracias hasta luego